A ver amigos, me estuvieron preguntando que cómo se podía pintar una fase o una defensa. Bueno, el primer paso está la defensa normal, la van a lijar, dependiendo la gravedad de cómo esté, pero empiezan a lijarla con 600, 500, dependiendo cuántas capas de pintura tenga. Aquí ya nada más tenía dos me parece, y la senté yo con 400 toda, la senté toda, toda, toda. Ya que la senté con 400, en donde tenía grietas, donde le eché un poquito de pasta, que aquí le eché pasta porque era lo de los topes, donde están los topes y ese show que raspa, le eché tantita pasta y plaste. El plaste sirve para tapar las líneas, las rayas, los puntos de la pasta, de las cositas así muy pequeñas. Por eso primero hay que afinar la pasta, ¿vale? Y ya seguimos. Entonces ya, ya le echaron el plaste, ya dejaron que secara, con agua y una lija del número 220, ahí está, que empiezan a lijar lo que es el plaste, todo esto, que empiezan a lijar. Les tiene que quedar así, planito. Bueno, aquí miren, aquí todavía le falta lijar, ¿vale? Otra van a ver que he hecho. Bueno amigos, ya lijé el plaste, con una lija del número 220, ya está toda sentada, está con 400, y sigue en primarla. Yo voy a usar primer color negro, para que quede el fondo de volada a la hora de que aplique la pintura. Aquí igual ya la lijé, ya quedó bien, ya no se siente el plaste, se siente bien lisito, y vamos a empremar. Igualmente. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí quedó ya empremada. Ahí le voy a dar otra manita nada más. Y ahora sigue el color, la pintura. En este caso voy a usar base color, así lo piden. Y después del base color, va el transparente. Ahorita ven cómo queda. La forma de mezclar el base color. La forma de mezclar el base color es, este, de una parte de pintura por una parte de tíner. O sea que si este es un cuarto, un cuarto de tíner. En esmaltes, este, depende. Luego es un cuarto de pintura y un 32 de tíner. Depende el material. Pero en esta vez es al 100 al 100. Ok, amigos. Entonces ahora sigue el transparente. Le di una mano bien tranquila, nada más para que tenga adherencia. Y que no se les escurra ni nada, ¿vale? Perdón el desorden, pero estamos en friega loca. Ahorita ven cómo queda la fascia. Bueno, amigos, ya quedó con su transparente. Vamos a dejar que seque. Bueno, que ya está secando porque es desecado rápido. Y la pulimos. Ahí está. Me mandaron mensajes de que querían saber cómo se pintaba una fascia o una salpicadera. Es el mismo procedimiento. Ahorita, este, chequen bien el video. Pongan atención en el número de lijas. La distancia que uso en la pistola para aplicar el color transparente. Y los pasos que lleva, que es desde el lijado, desde el plaste, la pasta, el primer, el color y el transparente. Y, amigos, cuando les digo que viene algo nuevo en el canal, ya voy a sacar a este bebecito. Les voy a enseñar unas cosas. Amigos, ¿cómo están? Oigan, me mandaron un buen de mensajes a la página que cómo se pintaba una fascia, una salpicadera y algo así me comentaron de un costado. No recuerdo quién. Creo que un Paco o no sé. Pero, así como pinté la fascia del BMW, es el mismo procedimiento para una fascia, para una salpicadera, un costado. Nada más tienen que tener cuidado en la numeración de las lijas y en las cantidades de mezcla de los materiales. Es papita. Cualquiera lo puede hacer. Y vean los videos anteriores. Ahí dice cómo aplicar pasta, cómo aplicar plaste, transparente. Y fíjense en la altura que utilizo, la distancia, mejor dicho, de la pistola a la pieza que van a pintar. Amigos, aparte les quiero decir que en agosto vamos a cambiar el formato del canal. Se van a subir dos videos a la semana, que sería miércoles y viernes. Se vienen unas cosas muy, muy, muy buenas. Les agradezco de nuevo todos los mensajes en la página, en Instagram, en YouTube. Gracias, mil gracias por seguirnos apoyando. Y pongan atención, amigos, para los que se quieren ganar el BME, cuáles son los requisitos. Hay mucha gente que me dice, ay, que es mucho. Es bien fácil, son tres cosas. O sea, chequenle en el video, es bien facilito. Les mando un fuerte abrazo y mis mejores vibras. Gracias por seguirnos apoyando.